¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí vemos un vistazo al nivel, realmente no se ven como va el nivel, no lo he jugado anteriormente ni nada, lo he jugado unos 2 minutos, pero casi nada. El nivel pinta bastante largo, tenemos unos cuantos animales malvados, los sirvientes de Isma. Es cierto, me acuerdo de una película ahora que lo pienso ya sirvientes animales que atacaban a Cusco. Yo me había olvidado de esa parte. Me están dando ganas de volver a la película, solamente después de jugarlo me pondré un rato. Y bueno, como verán el nivel es bastante largo. Pero bueno, mejor así, aún nos queda un buen trecho por recorrer de este gran juego. Ahí vemos un mono, un gorila que se parece a Kerchak. Y acá tenemos a Cusco. 29 wampis. Estamos en el nivel número 30, nos falta un wampi por supuesto. Hola mono. Pensé que en pegarla. Ah, desaparece el agua. Claro, había el agua y no podíamos pasar. Ahí se ha vuelto por aquí. Me hizo agarrar a la momia. También la momia es un juego que también juega en la petición, ¿no? No está nada mal. No recuerdo si lo pasé completo, ¿no? Pero estaba bueno. Creo que un día lo rejuegue. Bueno, a ver para dónde hay que ir. Bueno, para allá obviamente, pero después a dónde hay que ir. Acá hay más agua, perfecto. Mejor así, no tenemos dudas. Hay que ir para acá. Y solamente hay una palanca o un lugar para detener ese agua, creo. No hay nada para recargar. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¡Marchando una llama! Sí. Efectivamente acá solamente hay un botón para detener el agua. Bueno. ¿Qué es esto? Me suena algo rápido. No sé. Ah! Es un piezo de pared que está oscura nada más. Soy yo en mi paranoia, por supuesto. De siempre. Paranoia de toda la vida de escas del taller. Bueno, los demoros, a ver. Si nos ponen tiros a blanco arriba es que hay que pegarle, por supuesto. Hay una gorila acá, este es el primo de Kerchak, ya el primo de Tarzán, también. Ya dejamos una moneda, queman lo mío, queman lo mío. Bueno, acá tenemos una cascada. Hay otra puerta ahí pero también hay algo por abajo. Así que ahora no sé si... Por abajo, por arriba, ¿dónde vamos a ir? No lo sé, pero bueno. Vamos a ir a todos los lugares, a todos. ¿Y qué hay acá? A ver, a ver, tengo mis dudas para dónde hay que ir. Bueno, con esto solamente tengo la cascada. Y bueno, acá abajo hay un simio. Hay estos gorilas, hombre, esto. Debe ser uno de los amigos más difíciles que hay. Por eso lo ponen acá en el último nivel. Acá hay un vacío. Yo pensé que había más camino, pero no. Bueno, acá si me tiro, me iba a tirar, de hecho. Pero no, por suerte reaccionamos a tiempo. Recuerdo que me quedo luego abajo. Lo recuerdo. Lo recuerdo bien. Y bueno, acá hay más agüita. ¿Por qué no me estoy teando? Es porque no hay nada para subir. ¿Echamos una carrera de recuerdo? Bueno, la última carrera. ¿Tienes un ídolo para mí? Punto de control. Bueno, ya que insistís, ¿qué querés que te diga, pibe? Que no, no puedo. He vuelto a perder. ¿Sabes, Cusco? Oye, he aprendido una lección. ¿En serio aprendiste algo? Eso es inevitable cuando te bañas en la magia del emperador. Que arrebante, Cusco. Esto, voy a dejar de comprar estas bicillamas. No valen para nada. El auténtico, yo. Esa es tu lección. Hasta la vista, chaval. La bicillama también, pero no hay nada tan auténtico. Yo. Esa es tu lección. Te echaré de menos, Cusco. Nos vemos. Sí, sí. Me siento conmovido, chaval. Ha sido emocionante. Adiós. Vamos, que me están poniendo... Al hacer emocionar. Que me están... Me están diciendo que el juego termina, eh. Me están diciendo de una manera impresionante que el juego termina. Y bueno... No me gusta, pero digan así. No es cierto. Sé que estoy loco. Ya se toca en el medio. Para qué sirve. Fue bastante sencilla la carrera. Le pegamos bastante rápido. Es más, hasta que le voy a dejar un ratito más para que... Bueno, seguir dando vueltas con el chico. Para que sea más emocionante la carrera. Pero bueno, la verdad que le pegué muy rápido. Y bueno, están diciendo de todas maneras que el juego se termina, eh. Jajaja. Y bueno, acá tenemos... 25 moneditas. Y necesitamos un ídolo rojo. Que no tenemos, por supuesto. Puntos de control. ¿No tenemos verdad un ídolo rojo? No. No, por supuesto que no. No es que me acordaría si tuvieramos un ídolo rojo, pero bueno. ¡Marchando una llama! Me encanta para tirar la vaga así. ¿Y qué había ahí? Ah, vida. No es necesaria. Por hora. Cuando me caiga así va a ser necesaria. Bien, una de cinco. Me gusta, me gusta, me gusta. Por ahí hay algo, por aquí hay otro algo. No sé qué acabo de presionar. ¿Qué iba a poner? ¡Atención de enfocarse! De ahí salen... De ahí salen... ¡Atención de enfocarse! ¡Atención de enfocarse! ¡Atención de enfocarse! De ahí salen todos los infinitos. Bueno, a ver. ¿Eh? ¿Qué hay acá? ¡Atención de enfocarse! Me asusta mejor ¿Qué pasa acá? No hay nada acá Si, si, vacas infinitas donde quieras, pero no hay nada más acá Bueno, ¿qué hay allá? Bueno, vamos a ir primero al otro y después vemos que hay Porque por algo hay que hacer esto Pero estaba viendo si era el camino correcto o no Ya estoy perdido, o sea, no sé por dónde hay que ir Bien, por cual no Hay vacas locas por acá, por todos lados Si no salta moneda es que hay muchas vacas Bueno, Toro, perdón Me gusta decirlo acá también A ver, a ver, no hay nada por acá No, ningún secretito, listo Vamos a pasar por acá Por otro camino también no había cosas A ver, Toro, búsquete haciendo la tuya ahí Me pegaste bien, maldito Toro Bueno, hasta que estamos juntamos esto, ¿no? Si te pegan Toro, tardas más de lo necesario Bien Perfecto Vamos así rapidito y rapidito cortando camino Nada de juntar pociones para rellenarlo ¿Qué es esto? Pero hay una zona que no nos exploramos Me queda la duda Bueno, hay un par de zonas que nos exploramos De hecho, nos queda la parte de abajo Lo hacemos así Lo hacemos así Lo hacemos así Ahí no me parece que suena la cascada que nos exploramos A ver, a ver Si pegamos esto así Debería ir, ¿no? Si Ah, que perfecto No activamos nada Me falta uno Me falta uno Me falta uno Me falta uno Pero no sé si por tiempo No sé, no hay tiempo Estoy saltando, salta saltando Está abierto, ¿verdad? Si Perfecto Tendremos un ídolo rojo Y bueno, esto tiene que ser un secreto No 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 La verdad, ninguno de estos es un secreto Oh Tenemos 50 monedas de 70, lo cual está bien Y bueno No sé si habrá secreto en el exterior o no Bueno, vamos por acá Tenemos un sonido rojo Que es en realidad lo que estamos buscando Pero Eh, bueno Ya saben que soy obsesivo por los objetos Curioso que ahora tengamos enemigos infinitos Nunca hemos tenido estar en todos los juegos Y bueno, ahora sí Bueno, probablemente es el último nivel también Bueno, veo y va a pasar un kilómetro Bueno Bueno, vamos a agarrar esto Punto de control Y vamos a agarrarlo por acá Si, si, dale, vos ataca, ataca, ataca Una monedita Genial Ahora que muchas veces hace mucho fomento por una moneda Jajaja 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 Bueno, ahí tenemos Bueno, ahí tenemos Tenemos vida Las pega Voy a tope Bueno, vamos a hacerlo bien esto Hacemos así Ataca, 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 ataca No me importa Me estará, capaz que necesitar dos ídolos Para pasar la puerta roja Ataca, 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 ataca Ya tenemos 60 moneditas y por lo visto no hay que retroceder tu camino, si me tiraba Ya vamos hacia atrás, no creo si agarramos un checkpoint en el camino Bueno, 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 no me pegues mucho Bueno, me está perdonando durísimo Se va a salir muy rápido a toda velocidad y no prestar atención a los toros, que son molestos y son fuertes en realidad Bien, ahora agarramos un checkpoint y nos vamos Bueno, ya que estamos juntando la vida, ¿por qué no? ¡Ataque! ¡Sí, sí, ataque! ¡Toma! ¡Tu ataque! ¡Qué rico! Me encanta pelear los toros, pero bueno Son muchos y son infinitos y no me gusta pegarles por eso, pero está bueno patear en la cara Se nos pateó a todos por eso, si no le patearía a todos ¡Marchando! ¡Marchando! Y estaba pensando que justo, bueno, hacía... Lo estamos haciendo muy bien, que no nos caíamos ¡Aparto de mi camino! ¡Sí! ¡No sé por qué hiciera ahí! ¡Porque soy... ¡Soy así! ¿Por qué soy así? No sé por qué soy así, no sé por qué soy así Ahora si hago bien el salto puedo llegar de acá, pero la cámara no me está ayudando mucho ¡Uff! Parece que veníamos haciendo muy bien los saltos antes Se me tiene que caer un par de cero Claro, lo que pasa es que... Necesitamos dos ídolos para entrar acá ¿Cero uno solo? No en realidad ni había fijado, vi que necesitaba ídolo y... Y seguí Ah, Kuzco, llegas a tiempo Con esta poción me transformaré en un monstruo terrible ¡Y acabaré con tu reinado para siempre! Buasísimo ¿Seguro que quieres beberla ya, viejo saco de huesos? Mira y contempla el poder Sí, sí, pasta de dramatismo, bébela y luchemos Párate para morir, Kuzco Vamos a ver ¿Quieres beber de una vez? Te lo estoy avisando Bueno, 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 dale, dale, bebe Oh no, que miedo, un gatito ¡Socorro, socorro! Maldición Tendré que consumir la poción para volver a convertirme en ser humano Ni se te ocurra seguirme, Kuzco ¿Por qué? Porque si me persigues por esta peligrosa zona del juego Tendrías la oportunidad de conseguir la última moción Entiendo Y si tú llegas antes, pero no creo Porque he perfeccionado mis habilidades como llama Seguirías siendo una llama Y comiendo hierba el resto de tu vida Jajajajajajaja O sea, que esto es una carrera final hasta la cima Creo que está muy claro Vamos allá Si, si legaste ya la tonica Llegaré antes que tú a la cima Y volveré a ser tan hermosa como era No será así. La última poción es mía. En breve seré de nuevo un ser humano. Y bueno, por supuesto que voy a fijarme si las encuentro. Si las encuentro exactamente donde pienso que están, bueno, me pareció que había una zona por abajo, no sé si recordarán, lo dije antes. Voy a, voy a, me podría ir tirado así como loco, así por ejemplo, pero quería, bueno, verlo bien. ¡Marchando una llama! Ahí, ahí, ahí dos zonas que no nos fuimos, o sea, dos plataformas con las cuales nos fuimos. Y bueno, vamos a hacer una puerta. Y cobran aquí una puerta, dos puertas. A ver, a ver si me sale o me caigo. No me caigo, mejor. Es más divertido cuando te caes. Por cierto, necesito vida. ¡Marchando una llama! Necesito vida ya. Bueno, aquí por abajo, ya lo sé. Y bueno, vamos a hacer una puerta. Voy a juntar todo el camino de vuelta. Ahora he tenido que agarrar el checkpoint. No me acuerdo cuál es esta puerta, vida, vida, si no, me tiraba a juntar vida en algún lado. Perfecto. Y sí. No puede ser, no puede ser. Cusco, ¿qué te está pasando? Por cierto, ¿había vida acá? Creo que sí había vida acá. Sí, me parecía que había vida acá. Vamos a juntar la vida acá. A esa puerta nos fuimos. Y o sea, algo tiene que ver. Y aparte nos faltan demonidas. Seguramente están las demonidas ahí. Me la juego que están las demonidas ahí. Mínimo y algo. O sea, mínimo y algo. Disculpenme mi paranoia por lo secreto y eso. Y que estoy trabajando muchísimo por culpa de eso. Pero bueno, vamos a ver. De hecho, me podría tirar acá. O sea, me podría hacer loco y tirarme, no sé, acá. Y lo único que hice fue ahorrar un pequeño trayecto de camino. Bueno, porque me tire tarde. Me refiero a tirarme más alguna de estas. Y bueno, vamos a ver qué hay acá. En la puerta del millón. No sé si estará yendo más rápido, ¿no? Es bastante molesto esto, ¿eh? Ah, sí, hay que hacer. Perfecto, adentro tenemos un botón. Que tiene esta cascada. Y nos falta aquella puerta que nos fuimos. Bien. Bien, 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 bien. Me ha quedado mucho con esto. Me he marcado que aquí había una zona. Y bueno, algo tiene que tener. Sí, una zona. Algo tiene que tener. Bueno, acá no hay nada más, así que... Perfecto. Último secreto. Estas no son las monedas que buscábamos. Y también que nos faltaba. Había algo que nos faltaba. Entonces, bien, y no acordé. Oh, es mi guampe. ¿Cómo podíamos estar viendo a mí el final sin el guampe? Que genial, que genial. Me sonaba, me sonaba y mi instinto no falló. Realmente, bueno, cada juego tiene su mecánica y... Y bueno, no me falló el instinto. A ver. Bueno, tirate. No pasa nada. Yo me tiré porque sabía que aparecíamos acá. Y dije, vamos más rápido, ¿no? Aquí está en el lío, ¿no? Si tenemos otro guampe más, tenemos 70 monedas. Y dije, ya está, vamos a hacerlo rápido. Me tiré, me caí. Quería volver a romar, pero bueno. Lo hicimos bien. A lo final lo hicimos bien. Hola, Isma. Llegaría antes que tú a la cima. Y volveré a ser tan hermosa como era. Oh, sí. Era feal con FF, ¿qué? ¿Qué es más? No será así. La última poción es mía. En breve seré de nuevo un ser humano. Vamos, Cusco. Sí, así se habla. ¡Pum! Ni te llegué a dejar de decir punto de control. Te jodoro que tiene. Nada. Pero nada más. Métete, Cusco. Bien, la pasamos. No frenes, Cusco. No frenes, Cusco. No te caigas, Cusco. No frenes y no te caigas. Pero... Da bien, frenate. Cuéntate contra la puerta. El marco que es bonito. Pero ojalá no solamente te frenan. ¡Corre! ¡Cumo el viento! Bueno, te veré en el otro lado. Y bueno de esta manera hemos completado el 100% del nivel y el 100% del juego, hemos llegado al final de esta gran aventura y bueno vamos a ver que nos depara, que sorpresa nos tiene el final. Bueno un cargado de mas, es el ultimo nivel, bueno ya nos tomamos uno mas se supone. Voy a tope. Esta medio cuello largo Cucco. Ahi esta Kron hablando, ahora era una llama o era otro animal? Ahi esta el hombre cóndor, ahi esta este que fue a la ropa interior. Ah la ropa dice que nos ayudó, y tambien nos llamó a las panteras, y esta bailando Pacha y Cusco, jajajajaja, y luego a los nenitos tambien al baile. Y bueno de esta manera hemos completado el juego al 100%, hemos llegado al gran final de esta aventura. Y bueno de esta manera se acaba en un gran juego. Vamos a ver la ultima foto que nos dieron. Esta el emperador Cusco, que bueno de fondo parece una llama. Y bueno, no hay nada mas por ver. Con este hemos completado al 100% del juego, absolutamente todos los niveles al 100%, los 30 niveles que consisten en este juego. Y bueno, hasta que haya esta gran aventura que me ha encantado, me ha gustado muchisimo jugar este gran juego, me trae mucha nostalgia de la pelicula, hace muchisimo que no la veo, pero me dieron ganas de volver a verla obviamente. Y bueno, me lo he pasado super bien jugandolo, tambien compartiendolo con todos ustedes por supuesto. Y bueno, de esta manera terminamos con el peor y sus locuras. Bueno antes de firme notaran un pequeño corte en el video, porque bueno, hay algo que no incluí, hay algo que no me di cuenta, me di cuenta gracias a un suscriptor, le mando un gran saludo a Carlos Zetalwork, que me dijo en un comentario que bueno, que por cada zona no es que hubiera una imagen solamente, sino que por cada nivel al 100% tiene una imagen. Así que a continuación, solamente en pantalla estaré mostrando las diferentes imágenes que hemos sacado en cada uno de los niveles. Solamente mostramos la última foto de cada zona, pero bueno, quería ahora mismo, ya que lo sabía, quiero mostrarles todas las fotos que hemos ido consiguiendo. Y bueno, ahora si me despido, disculpen por el fail, hasta otra, cuídense. Y bueno, acá está la primera foto, pues bueno, aquí está la última foto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.